Música Amigo Resorte Amigo Rolando Para Alfredo Para Alvino Amigo Rubén Eso para Isaias Para Saúl Para Elvia Para Panaria Para Oralia La familia Arqueta López Eso Música Saludos para mi compa Mario Zarate Para la familia Zarate Saludos 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 para mi compa Mario Zarate Saludos para mi compa Mario Zarate Música Música Falleció Un pinza de dulce de corazón Don Bonifacio Arrieta, Elías Que fue cuando la unión pasada de ser Fue comerciante, centelera, bebé Vivió el chico, voy al día de pizza María Cecilia López y nueve hijos Lloran la ausencia de Don Bonifacio Los de la juventud pisalece Todos los recuerdan con grano dolor ¡Eso! 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 Por igual! Los de la juventud pisalece Todos los recuerdan con gran dolor ¡Eso! Los Nachitos, mis amigos Los Nachitos Los Nachitos Claro que sí